Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero es que es mucho peor. Es que es muchísimo peor que todo esto, porque yo voy a entrar a analizar los datos, como siempre. Voy a dejarme política, porque de política yo creo que estamos muy hartos todos, pero vamos a analizar por qué esta situación. Yo conocí a Albert Rivera en Cataluña, en Barcelona, cuando se estaba montando Ciudadanos y era necesario un partido nacional que defendiera la unidad nacional en Cataluña, en Barcelona, y que defendiera los intereses de los españoles en Cataluña. Y era necesario. No estaba Inés Arrimadas en ese momento. Estaba otra serie de gente que también procedían hasta del Partido Socialista. Pero todos confundíamos. Francia de Carreras, gente respetable. Y por decirlo en hombres también, que hemos estado en una mesa juntos cenando y hablando de todas estas cosas, porque era necesario, donde vinieran a defender la bandera nacional en Barcelona. Y por eso ahí vamos. Pero es que han traicionado a esta gente, entre las cuales me encontraba yo, que no era muy amigo de estas historias cuando las vi. Pero ¿qué ha sido Ciudadanos? O sea, Ciudadanos, es cierto, Yolanda, lo que has dicho, traicionó en primer lugar a los españoles catalanes, a los catalanes españoles que nos encontrábamos en Barcelona y en Cataluña, porque nos dejaron solos, otra vez solos, solos. Pero también el Partido Popular lo hizo cuando hizo el Pacto del Majestic, con Aznar, ojo. Eso fue otra de las mayores traiciones del gobierno de Aznar y la apuñalada que nos metieron por la espalda. Pero en eso no quiero entrar, que aquí hay para todos. Aquí hay para todos. Pero es que este es el inicio de Ciudadanos, por centrarme en Ciudadanos. ¿Qué ha sido en la política nacional? Pues evidentemente. ¿Qué es lo que ha hecho en la política nacional? El votar sí a la ley de sí es sí y no se arrepienten de ello. Repito, no se arrepienten de ello. Y es que no entona el mea culpa y sigue todavía queriéndonos dar lecciones a los demás, a los que estamos soportando que exista 44 gente condenada, que se le están revisando las condenas, que ya lo habíamos anunciado, por el cambio de norma legislativa en el sentido propio de bajar las penas. Era obvio que se iba a revisar todo esto. Es que Ciudadanos no se daba cuenta de ese paso que estaba dando. ¿Pero qué también hizo? Durante el estado de alarma. Votó al PSOE durante el fallido estado de alarma. Que luego, judicialmente, se trastocó todo lo que el PSOE quería hacer con ese estado de alarma porque se declaró ilegal. Se declaró ilegal. Y Ciudadanos lo apoyó. Lo apoyó directamente. Luego, entonces, ¿de qué estamos hablando de Ciudadanos? Ah, pero esa es la política nacional. Pero vamos a centrarnos en la política, por dar dos ejemplos. En la política madrileña. No nos acordamos de un tal Aguado con el tema del Runguay. Cómo filtró las noticias directamente contra Ayuso, que en ese momento era el puntal directamente que teníamos contra el gobierno de Sánchez. La que estaba dando la cara. O, dicho de otra manera, también, durante las elecciones en Madrid, cómo traicionó repetidamente ese pacto que había tenido con el Partido Popular, con vosotros directamente, con tal de que Ayuso no convocara a las elecciones de Madrid. Eso es, Ciudadanos. Es que, de verdad, no os podemos mirar a la cara porque no sois nadie. Y también, repetir y decirlo muchas veces, que vosotros también os habéis sentado con el Partido Socialista para el tema del Consejo General del Poder Judicial, con el señor Feijó, repito, con el señor Feijó y con el fiel escudero Esteban González Pons, al cual también le conozco yo de una comida en la Casa de Valencia. Pero es que, ¿aquí qué está pasando en la política? Es que nos sentamos ahora mismo con los que dejan en libertad a los violadores, a los pedrastras, a los que pactan con los etarras, con los filoetarras, y los separatistas y los que quieren romper el Estado. Es que ahora nos sentamos con ello. Es que nosotros vamos a aguantar, los españoles de a pie que estamos en la calle todos los días trabajando, vamos a aguantar este sumidero político que tenemos en este momento. Pero ¿a qué sale ahora Rimadas? ¿A qué sale El Mundo Val? ¿A qué sale Beigoña Villacis a decir algo si se tendrían que ir a su casa? El centro no ha asistido nunca. Es verdad que era la UCD, que era UPyD. Fruto del momento, pero un momento que ya ha pasado. ¿Qué políticas son las suyas? Se llaman liberales, pero yo me gustaría saber cuál es el programa político que tienen, el programa económico, en qué difieren a los demás. Nada más que en hechos puntuales y en traiciones, en medias verdades, en votar una cosa y en la otra. Pero es que Ciudadanos ha aportado algo desde sus inicios en Cataluña. Hasta aquí.